Hola Ana Cris, muy bien, gracias. Es un placer saludarte, estar contigo esta tarde y por supuesto con todos ustedes que nos ven a lo largo y ancho de Iberoamérica. Estamos listos para informarles durante la próxima media hora. Acompáñenos, esto es informativo, retenemos la noticia al día. Rusia expresa su apoyo al gobierno de Venezuela para encontrar una solución pacífica a la crisis que enfrenta el país. Perú llama a consulta a su embajador en Ecuador ante la inconformidad por la construcción de un muro fronterizo. El Parlamento Europeo pide a los países que integran el bloque continental a intensificar su colaboración con América Latina y el Caribe. En el Espacio Educativo y Cultural Iberoamericano conoceremos el Instituto Nacional de Aprendizaje con sede en Limón, Costa Rica. Y en los deportes, Iberoamérica se va con las manos vacías en el clásico de cuadrangulares de las grandes ligas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conversó vía telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Hablaron sobre la crisis que atraviesa el país sudamericano y los esfuerzos que el régimen chavista está realizando para estabilizar la situación interna. El mandatario ruso le expresó su apoyo, sin embargo, manifestó su preocupación por las protestas que han dejado 92 personas fallecidas oficialmente hasta el momento. Ambos líderes también intercambiaron opiniones sobre la aplicación de proyectos conjuntos en el sector energético. Y ahí mismo, Venezuela, luego de que la semana pasada un grupo de personas irrumpió en la sede del Congreso y agradeció a siete diputados, la Fiscalía imputó por presunta violación de derechos humanos al coronel Vladimir Lugo, quien era responsable de la seguridad del Parlamento. Fue citado por el Ministerio Público para el próximo jueves. También es acusado de agredir físicamente a los legisladores y otros ciudadanos. El Ministerio Público de Venezuela también inició una investigación por la muerte del candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, José Luis Rivas. Él recibió varios disparos en un acto de campaña en el estado de Aragua, en el centro del país. El atacante logró huir del lugar, por lo que las autoridades desplegaron un operativo para dar con su paradero. En tanto, el Partido Socialista Unido de Venezuela presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia una denuncia en contra del plebiscito planteado por la oposición para rechazar el proyecto constituyente en el que la Mesa de Unidad Democrática espera la participación de 14 de los 20 millones de electores registrados en el país. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, celebró el envío de una nueva misión a Colombia para verificar que se brinde seguridad a los exguerrilleros de las FARC y de esta forma se puedan reincorporar a la vida civil. También apoyará a las comunidades afectadas por el conflicto para que recuperen la normatividad. Guterres confirmó que la nueva misión entrará en funciones el próximo 26 de septiembre, una vez que cumpla su mandato la primera misión dedicada al proceso de desarme de las FARC. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó un histórico decreto mediante el cual se concede la amnistía a 3.252 guerrilleros o más bien exguerrilleros de las FARC que están relacionados con delitos políticos y conexos como por ejemplo portación ilegal de armas o sedición y azonada. Con esto, un total de 7.400 miembros de las FARC han resuelto su situación jurídica ya de los cuales 6.000 fueron indultados por decreto y 1.400 por la vía judicial. Respecto a los insurgentes que todavía están presos, el mandatario señaló que se está trabajando con los abogados de las FARC y el Consejo Superior de la Judicatura para agilizar los procesos de liberación. Inició en Medellín, Colombia, el Foro Mundial de Productores de Café. Asisten 1.200 representantes de Asia, África y América Latina, entre ellos los presidentes de Costa Rica y Honduras, Luis Guillermo Solís y Juan Orlando Hernández, así como el exmandatario estadounidense Bill Clinton. Durante la inauguración, Juan Manuel Santos, mandatario colombiano, destacó los retos y desafíos que enfrenta esta ancestral actividad humana. Y con la entrega de 186 viviendas concluyó el proceso de reconstrucción de Salgar. ¿Qué es esto? Es una comunidad ubicada al norte de Colombia que fue arrasada por un alud. Esto en mayo de 2015. En este alud murieron 83 personas. El proceso de reconstrucción duró dos años y tuvo una inversión de más de 11 millones de dólares. A todos los que desde el primer día estuvieron comprometidos con esta reconstrucción, la defensa civil, los bomberos, la Cruz Roja, las fundaciones. Pero ante todo y sobre todo a ustedes, los salgareños y salgareñas, muchas gracias por su paciencia, por su resiliencia, por ser comprensivos. Esto que sucedió aquí fue una tragedia que dejó a muchas familias con ese inmenso dolor de perder un ser querido. Es agradable también dar este tipo de noticias, aunque sin duda, lamentablemente, después de un suceso terrible. En otros asuntos, el presidente de Brasil, Michel Temer, está a un paso de ser juzgado. El relator de la Comisión Legislativa, que analiza la denuncia en contra del mandatario, recomendó aprobar la acusación por corrupción pasiva. Por su parte, el presidente Temer aseguró que acatará la decisión del Poder Legislativo, aunque ésta lo podría llevar a la destitución. Y vamos hasta Estados Unidos, donde Donald Trump Jr., es decir, el hijo del presidente de aquel país, aceptó que durante las campañas presidenciales del año pasado, sostuvo una reunión con una abogada que está vinculada al gobierno de Rusia. Pretendía obtener, según dijo, información que perjudicaba a la entonces candidata demócrata Hillary Clinton. De acuerdo con Trump Jr., la cita con esta mujer fue pactada gracias a un amigo y no fue su idea. Para aprobar este dicho, publicó hoy a través de Twitter los correos electrónicos que se envió con este amigo de nombre Rob Goldstone. En los documentos, Trump Jr. escribe que le encantaría hablar con la abogada y acepta la invitación para esta reunión, que a la postre se realizaría en la Torre Trump. Vaya tema y todo lo que falta por ver. Crece la tensión en otros temas entre Perú y Ecuador por la construcción de un muro en la frontera que divide a ambos países. El gobierno de Lima llamó a consulta a su embajador en Quito, Hugo Otero, ante la determinación de Ecuador de seguir edificando el muro en la zona del canal de Surumilla, a pesar de los pedidos hechos por la Cancillería peruana para suspender las obras. El gobierno ecuatoriano lamentó la decisión tomada por Lima, pero reiteró estar abierto al diálogo para este y otros temas. El Parlamento Europeo urgió a la comunidad a intensificar su colaboración con los países de América Latina y el Caribe. Consideraron a estas naciones como socios claves ante los desafíos mundiales y en este sentido solicitaron apresurar los diálogos para concretar un acuerdo de libre comercio en el mercado común del sur, el Mercosur. Los eurodiputados aseguraron que ambas regiones comparten valores y retos como la erradicación de la pobreza, la consolidación de la paz y la lucha en contra del cambio climático, entre varios otros. Y los reyes de España, Felipe VI y Leticia, iniciaron una visita de Estado por Reino Unido, la primera que realiza la monarquía española en 31 años. El objetivo, por supuesto, estrechar los lazos bilaterales frente al gran desafío que representa el Brexit, es decir, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. El monarca será recibido mañana por la primera ministra Theresa May. Posteriormente, le hará un discurso en una sesión conjunta de las dos cámaras del Parlamento Británico. Se prevé que ambas partes dejen fuera de las conversaciones un tema muy espinoso e histórico entre ambas naciones. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se despidió de cientos de simpatizantes que se reunieron en el Aeropuerto Internacional de Quito, antes de que partiera a Bélgica, donde erradicará ahora con su familia. A cuidar que siga la revolución, que por eso votó el pueblo ecuatoriano. Que no me digan que es cambio de estilo, las claudicaciones, el entreguismo. Aquí deben prevalecer los principios, la lealtad, la coherencia, la excelencia. Bueno, sí, muy bien. El exmandatario aseguró que este cambio de residencia es para devolverle a su familia los sacrificios que hicieron tras 10 años al frente del gobierno ecuatoriano. En solo un año, Argentina redujo 6% su tasa de criminalidad. En un informe emitido por el Ministerio de Seguridad, se destaca que de 2015 a 2016, la cantidad de homicidios dolosos disminuyó 9%. Además, el año pasado, las violaciones sexuales se redujeron 2% al registrarse 3.717 víctimas de este crimen. El delito contra la propiedad es la más común, ya que en 2016 se cometieron 693 mil de estos robos. Ahí mismo, en Argentina, el presidente Mauricio Macri realizó cambios en su gabinete. Alejandro Finocchiaro y Oscar Aguad serán los nuevos ministros de Educación y de Defensa, respectivamente, en reemplazo de Esteban Bullrich y Julio Martínez, quienes presentarán su candidatura a senadores en las próximas elecciones legislativas de octubre. De hecho, los cambios se harán efectivos hasta el próximo viernes, con el comienzo formal de los comicios. Además, se informó que el Ministerio de Comunicaciones desaparecerá y será absorbido por el de modernización. Vamos a revisar el clima en Iberoamérica. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Población. Esta fecha fue establecida por la ONU para crear conciencia sobre los problemas demográficos que padece el mundo. Y de acuerdo con el organismo, en 2016 se contabilizaron 7 mil 442 millones de personas en todo el planeta. Esta cifra crece a un ritmo de 83 millones al año. Si seguimos así, para 2050 seremos 11 mil 200 millones de seres humanos en el planeta. La ONU atribuye este crecimiento a un aumento en la expectativa de vida y las tasas de fecundidad. También destaca los beneficios de la planificación familiar ante la gran demanda de agua, alimentos y servicios que generará la sobrepoblación mundial. Así es, Ana Cris. Y por cierto, un grupo de seis estudiantes uruguayos fueron premiados por la NASA gracias al proyecto que desarrollaron para combatir a la bacteria que genera los leptospirosis. Es una enfermedad que afecta a humanos y a un amplio rango de animales, incluyendo a mamíferos, aves, anfibios y reptiles. Comprobaron que el hidróxido de calcio mata a dicha bacteria y de aplicarse en forma moderada no afecta a los animales domésticos ni a los humanos. Su aporte va más allá. Crearon un robot con pieza de Lego que por su fácil acceso puede ir vertiendo el veneno en pequeñas dosis. Y una no tan buena noticia es que la llamada sexta gran extinción está en marcha y podría ser peor de lo esperado. Esto de acuerdo con un estudio que fue realizado por las Universidades Autónoma de México. La Universidad de Stanford, el 30% de los vertebrados han perdido gran parte de sus poblaciones. Destacan que de las 177 especies de las que se tienen datos en el último siglo, 40% no disponen de más de un quinto de lo que fuera su hábitat original. Esto se debe, afirma el estudio, a la caza, el comercio ilícito, la sobreexplotación del territorio, la aparición de especies invasoras, la contaminación y, por supuesto, el cambio climático. Y en España, el actor Antonio Banderas fue galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía 2017. El jurado consideró que el nacido en Málaga es un cineasta con una trayectoria extraordinaria a nivel nacional e internacional que ha abierto el camino para muchos actores y actrices ibéricos. Antonio Banderas brilló en sus inicios de la mano del director famoso Pedro Almodóvar para después convertirse en una estrella, en toda una estrella de Hollywood. Y ya está lista Laura García en día con la colaboración de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Amigos de Iberoamérica, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Y bueno, Puerto Limón, o simplemente Limón, es el alma de la provincia costera caribeña en Costa Rica. Los habitantes son en su mayoría de ascendencia afrocaribeña, dándole a la ciudad un atractivo completamente único en un país que es de más del 90% mestizo. Hoy vamos a conocer la sede del Instituto Nacional de Aprendizaje en este bello corazón caribeño. Limón. Tierra que amalgama culturas, sabores, idiomas autóctonos y ritmos caribeños. Mezcla de colores y contrastes. La embellece una naturaleza exuberante que, en su momento, sirvió de barrera y protección a las tribus indígenas contra la colonización española. Naturaleza que a mediados del siglo XIX acogió al inmigrante afrodescendiente de las islas del Caribe y riqueza natural que hoy deslumbra a quienes visitan la zona. Esta provincia cuenta con un potencial invaluable. El carácter de su gente se ha forjado en el crisol de la lucha social, por lo que son personas decididas a buscar lo mejor para sus familias y sus comunidades. Esta hermosa ciudad está separada del mar por el Tajamar, que bordea toda su costa en el área urbana. Como resultado de esta explosión demográfica que ha vivido, la labor que realiza el INAH en Puerto Limón ha beneficiado a muchas generaciones y es un punto clave de desarrollo para toda la región centroamericana. Muchas gracias al Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica. También muchas gracias a ti, Laura. Y la UNESCO anunció los nuevos sitios que serán declarados Patrimonio de la Humanidad. Entre ellos se encuentran dos latinoamericanos. Este es el Muelle de Balongo. Se ubica en el corazón de Río de Janeiro, Brasil. Se trata de la huella física más importante del arribo de esclavos africanos al continente americano. Se estima que por lo menos 900.000 de ellos desembarcaron en este lugar, en específico por la Calzada Empedrada, la capa arqueológica más profunda de este sitio. El Muelle de Balongo abarca también la totalidad de la Plaza del Yornal do Comercio. Hoy es considerado Patrimonio Histórico Cultural de la UNESCO. También es patrimonio, pero natural, el Parque Nacional Los Alerces. Enclavado en la provincia Chubut, en el suroeste de Argentina, y con una superficie de más de 259.000 hectáreas, es guardián de los bosques del Aguán o Alerce, uno de los árboles más longevos del planeta y por algunos años en peligro de extinción. Alberga además a los lagos Futalaufken, Verde, Kruger, Rivadavia, Menéndez y al río Arrayanes, Rodeado de montañas, de vegetación y de paisajes fuera de este mundo, el Parque Nacional Los Alerces es considerado como uno de los más hermosos de toda América. Además de estas inscripciones, la UNESCO declaró en peligro a seis patrimonios latinoamericanos. Estos son la Reserva de Río Plátano en Honduras, el Fuerte de San Lorenzo en Panamá, el Coro y su Puerto en Venezuela, el Sito Arqueológico de Chanchan de Perú, la Ciudad de Potosí en Bolivia, Las Alitreras de Humberstone, así como Santa Laura en Chile. Para Iberoamérica al Día, Rodolfo Hernández. En nuestra sección de este martes le presentamos una cápsula que nos envía la ONU sobre cómo una sociedad de pescadores en la India unieron esfuerzos para combatir la corrupción. Alrededor de unos 1.200 pescadores de Tamil Nadu, estado en el sur de la India, se consideraban a sí mismos esclavos. Todos debían dinero a prestamistas, la mayoría por deudas que habían heredado de sus padres. Barati cuenta que los prestamistas estaban aliados con los comerciantes locales para deliberadamente fijar el precio del pescado por debajo del valor del mercado. No le permitían vender su pesca a otros compradores, ni que saldara su deuda después de alguna gran captura, condenándola así a vivir permanentemente endeudado. Todo cambió cuando un vecino de Barati, Murugayan, Manibanan, se enteró de que los pescadores en una aldea cercana habían formado una sociedad para la comercialización del pescado que les había permitido saldar colectivamente sus deudas. Fue a ver cómo funcionaba y cuando regresó, convenció a Barati y a otros 90 pescadores de que se unieran. Por fin lograron tener cierto poder de negociación y convencieron a los dirigentes de la aldea para que les ayudaran a vender el pescado al mejor postor. A partir de entonces, los comerciantes corruptos desaparecieron. El siguiente paso fue saldar todas las deudas con los prestamistas. Para ello, contaron con el apoyo de un proyecto local establecido inicialmente para ayudar a los pescadores a recuperarse tras el tsunami. El proyecto, respaldado por el Fondo Internacional de la ONU para el Desarrollo Agrícola, saldó las deudas de los pescadores con los prestamistas. Ahora los pescadores deben reembolsar el dinero a las sociedades y cada día se designan subastadores para vender el pescado al mejor postor. Barati ha pescado mucho hoy y está feliz con el precio obtenido en la subasta. Y ya está listo mi querido Eduardo Gaitán, quien esta tarde nos acompaña con toda la información de los deportes y una noticia que a quienes somos, por supuesto, beisboleros y mira que en Iberoamérica hay mucho beisbolero, pues nos tiene impactados, ¿no? Así es, Omar. Ana, qué gusto saludarlos. Efectivamente, pues, qué lástima para los Yankees de Nueva York que los campeonatos no se galen con home runes. Esperemos que, pues, sea el nuevo líder, el señor Justicia, Aaron George. Y vamos a comenzar con esto, con la edición número 32 del Clásico de Cuadrangulares, que se disputó la noche de ayer en el Estadio de los Marlines de Miami, que tuvo actividad, por supuesto, iberoamericana, con los dominicanos Miguel Ángel Zanó, de los mellizos de Minnesota, y Gary Sánchez, de los Yankees, de los mulos de Manhattan. Este último venció en la primera ronda el campeón defensor Giancarlo Stanton, 17 por 16, pero no logró superar el corte de la segunda fase en duelo 100% de americano. Miguel Zanó dio cuenta de su compatriota y logró meterse hasta la gran final, pero ahí cayó a manos del señor Justicia, Aaron George, la sensación de los Yankees. Y malmarcado al final fue de 11-10, así que estamos ante una realidad, el nuevo ídolo, la nueva joya de la gran cara. Y ya que estamos hablando del All-Star, esta noche, a partir de las 17.30 horas, tiempo del centro de México, tenemos en el mismo estadio, en los Marlines de Miami, el juego número 188 del Juego de las Estrellas, en el line-up de la Liga Americana, Chris Sale, subirá al montículo en la novena titular, destaca en el venezolano José Altuve, el dominicano José Ramírez, Aaron George, y Salvador Pérez, que también es de Venezuela. En el viejo circuito están Max Scherzer, que subirá como abridor a la lomita, y en el campo figuran Giancarlo Stanton, Bryce Harper, Buster Posey, Nolan Arenado, Ryan Zimmerman, y el nuevo iberoamericano, que es una también de las futuras promesas, Marcel Osuna, de República Dominicana. Vámonos con el deporte blanco, porque continúa la actividad del tercer Grand Slam de la temporada, viajamos hasta la capital británica, en Londres, en Wimbledon, cuartos de final de la rama femenil, la española Garbine Muguruza, única representante iberoamericana con vida, hizo válida su condición de favorita, tras vencer a la número uno del mundo, y superó ahora a la rusa Svetlana Kuznetsova, por 6'3 y 6'4, para instalarse de esta manera en las semifinales, así que es una de las favoritas, para quedarse con este tercer Grand Slam de la temporada, Garbine Muguruza. Vámonos con el ciclismo, tenemos información de la Tour de France, esta es la etapa número 10, que se corrió esta mañana, 178 kilómetros, entre Perigo y Beck-Jegard, el alemán Marcel Kitel se quedó con la primera posición, con tiempo de 4 horas y un minuto, en esta ocasión ningún iberoamericano logró acceder al top 10, por sexto día consecutivo, el inglés Christopher Froome, continuó al frente de la clasificación general, los colombianos Rigoberto Urán y Nairo Quintana, se ubicaron en la cuarta y octava posición, de manera respectiva, en tanto que Mikel Anda de España, ocupa el noveno puesto. Vamos con información del softball varonil, porque continuó también el proceso del Mundial Varonil, que se realiza en Canadá, la selección argentina derrotó a Sudáfrica, con marcador de 6 carreras por 1, por su parte República Dominicana tropezó ante Australia 2 a 1, y con este resultado, en el grupo A continúan dominando los anfitriones de la hoja de maple, que se mantienen invictos, seguidos de República Dominicana, con 3 victorias por un descalabro en el sector B, en pocos minutos Venezuela estará enfrentando a Nueva Zelanda. Y en más información de selecciones, Alvis Celeste, es momento de hablar del hockey sobre pasto, se lleva a cabo en estos momentos, la Liga Mundial en el grupo B femenil, el equipo argentino superó en su primer partido, 2 por 0 a Chile en Johannesburgo, Sudáfrica, al tiempo que las andinas sumaron su segunda derrota consecutiva, las leonas defensoras del título se medirán en su segundo duelo, al equipo de casa a Sudáfrica, mientras que las diablitas, las chilenas, jugarán en contra de la India, buscando así su primer triunfo. El presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo, fue reelecto por unanimidad, como líder de la Asociación del Deporte Ibérico, organismo que reúne a todas las federaciones deportivas, tanto olímpicas como no olímpicas. Hidalgo fue el único candidato, y señaló después de ser reelegido, que la forma de trabajar continuará bajo el mismo tenor, o sea, en busca de mejorar la imagen del deporte y sus federaciones. El momento de hablar del fútbol, continúa la actividad en la Copa Oro, tenemos el arranque de la segunda jornada esta noche en el grupo, a partir de las 17.30 horas, tiempo de Costa Rica, los ticos se enfrentarán a Canadá, en duelo de invictos, ambos ya buscando su segunda victoria, que les dé el boleto a los cuartos de final, y a las 8 de la noche, tiempo de Centroamérica, el equipo de Honduras buscará sus primeros tres puntos, cuando se mida a la débil Guyana francesa. Y por último, nos vamos a la Copa Sudamericana, porque ya tenemos el arranque de la segunda ronda, con los encuentros de Ida Huracán, en contra de Libertad, a partir de las 19.15, tiempo de Argentina, 20.45 de Paraguay, Cerro Porteño, en contra de Boston River, y finalmente Oriente Petrolero, a partir de las 21.45 horas, tiempo de Bolivia, en contra del Atlético Tucumán. Amigos de Iberoamérica, el día muy buenas tardes, buenas noches, Omar, Ana, regreso con ustedes, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, el placer es nuestro. Gracias a ustedes. Pues ya se nos terminó el tiempo, así, hablando al unísono, llegamos al final de esta emisión de Iberoamérica al Día, pero a nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, le damos muchísimas gracias por su atención. Así es, Ana Cris, y antes de poner punto final este martes, nos despedimos con música de la cantante Costa Ricense, Debbie Nova, y este tema que se llama Cupido, que tenga usted un excelente día. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que me lo rompan de nuevo, pero cada vez más, te quiero cada vez más. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, que Cupido anda a la espera, del que menos se lo espera, de veras, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, Que si no me doy yo cuenta Quedo flechada y me encuentran enamorada Enamorada